Un hermoso día para ti, amiga, que nos escuchas todos los días en las matutinas para la mujer. Gracias damos a nuestro Padre Celestial por este hermoso fin de semana que ha quedado atrás. Damos paso a una nueva semana en el cual planificaremos con la ayuda de Dios nuestra agenda para tener, como toda mujer, una buena y estupenda semana. Vamos a la matutina de este día, titulada Nunca lo conseguirás. Primera de Pedro 1, 3 y 5 nos dice Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación, que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hay muchos lugares en el mundo que se ofrecen al visitante como el cielo en la tierra. Si bien es cierto que la naturaleza todavía renace cada amanecer con toda su belleza, también es verdad que nada sobre este planeta puede ser comparado con el cielo. Los mejores escenarios del mundo, con todo su esplendor, apenas nos dan una vislumbre de lo que Dios prepara para sus hijos fieles. Sin embargo, hay quienes intentan vivir en la tierra como si fuera su destino final. Viajes por el mundo, tener accesos a una suculenta cuenta bancaria, vestir ropa de marca, comer exquisitos y excéntricos manjares, vivir en residencias lujosas, son algunas de las aspiraciones terrenales que hacen pensar a muchos que las poseen que viven en el cielo. Es posible que en algún momento de su vida el autor del Eclesiastes también llegara a pensar así, pues nada de lo que había debajo del sol le fue negado. Sin embargo, al final de sus días, en un análisis retrospectivo, concluyó, Lo más absurdo de lo más absurdo, todo es un absurdo. Amiga, no tratemos de vivir en la tierra como si fuera un cielo malentendido, rodeadas de lujos y abundancia. Nunca podremos lograrlo. Es imposible. Todo lo que hay en esta tierra se queda corto comparado con lo que Dios tiene para nosotras. Ningún ojo ha visto, ningún oído, ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No anhelemos los tesoros terrenales, ni envidiemos a quienes los poseen. Tengamos aspiraciones más altas y sublimes. Anhelemos el cielo. Esa es nuestra herencia. Mientras peregrinemos por la tierra, seamos felices. Disfrutemos lo mucho o lo poco que tengamos y reavivemos todos los días de nuestra experiencia con Cristo el deseo de vivir preparándonos para el día en que tengamos posesiones de nuestra herencia. Y reavivemos todos los días de nuestra experiencia con Cristo el deseo de vivir preparándonos para el día en que tomemos posesiones de nuestra herencia celestial. Querida amiga, que el Señor te bendiga grandemente y recuerda que lo conseguiremos siempre tomados de la mano de Cristo Jesús. Buen lunes y que el Señor te bendiga.